Veamos el pasado continuo. Es un tiempo verbal que usamos para hablar de acciones que estaban sucediendo en un momento específico en el pasado. Para formar este tiempo utilizamos el verbo to be en pasado. Recuerden, was o were. Y agregamos ing al final del verbo principal. Pero nada mejor que hacerlo con ejemplos. Aquí tenemos, estábamos jugando fútbol. We were playing football. We were playing football. Ella estaba comprando un auto nuevo. She was buying a new car. Observen, verbo to be y verbo con ing. Tú estabas diciendo que no vendrías. You were saying you wouldn't come. Usamos el pasado continuo para, ojo a esto, describir una acción en progreso en un tiempo específico en el pasado. At 7pm yesterday, I was having dinner. A las 7 ayer, estaba cenando. Describir también dos acciones que sucedieron al mismo tiempo en el pasado, una en el fondo y otra que interrumpe. Por ejemplo, I was reading when the phone rang. Estaba leyendo cuando sonó el teléfono. Y también se suele usar con palabras como when, cuando y while, mientras, para conectar dos acciones que ocurrieron al mismo tiempo. Recuerda que el pasado continuo se trata de pintar una imagen de algo que estaba en progreso en un momento específico del pasado. Practica estos conceptos y con seguridad van a poder naturalizarlos y llevar ese inglés allá, a otro nivel. Sigan para más.